Ay, mamá Yo era muy rico y estoy jodido Yo era muy rico y estoy jodido Por la mujer, perdí lo mío Por la mujer, perdí lo mío Los dos perdidos, tengo cogido Los dos perdidos, tengo cogido Yo era muy rico y estoy jodido Ay, mamá Yo me gocé a ser en una fiesta Yo me gocé a ser en una fiesta Como no llevan, agarró una fiesta Como no llevan, agarró una fiesta Los dos perdidos, tengo cogido Los dos perdidos, tengo cogido Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Y ya O vos es mi hermano, es reclusivo Y el blanco Abuela El blanco Y el blanco Y el blanco Y el blanco Y el blanco Porque hay viejita, huequita y fría Pato perdido, algo cobría Mira como ella baila Como se mueve, mira como ella baila Como se mueve, mira como ella baila Como se mueve, mira como ella baila Como se mueve ¡Vamos! ¿Y tú sabes de quién me llamamos? ¿De ti? ¿Jule? ¿De quién me llamamos? ¿Qué ríos? Me dijo en todo ni carajo ¿Qué ríos míos? ¿Me de quién? ¿Oye? ¿Fuera, Juli? ¡Cachimbo! ¡Vinche Blum! ¡Uuah! Bueno, dile algo a tu reza linda que no sabe que yo le gusta ¡Para que a tu te acuerda! ¡Oh, oh! ¡Alece! ¡Arriba! ¡Laponga! ¡Y ahora! ¡Rasperado!